El programa de Parejas Unidas, Familias Unidas es un programa que nosotros corremos por varias semanas en donde las parejas pueden unirse a poder tener como un par de horas de conocer uno a otro. Lo que me enseñó el programa es saber cómo controlar mis impulsos y tener más paciencia en hablar con mi esposa, mis niños, mis nietos. Me dio la herramienta de tener más calma. Es algo que si las personas no buscan las ayudas, pues no saben más lidiar con los problemas que tengan. Pero los hay aquí. Los hay aquí que este programa ofrece muchas herramientas para poder luchar y vivir, como lo ha dicho, en armonía, juntos. Una de las diferencias más grandes que he visto en el programa de Parejas Unidas, Familias Unidas, es que las parejas tienen una tendencia de no querer compartir tanto de qué es lo que está pasando en la familia o no querer compartir tanto de cómo han estado comunicando entre ellos. Pero mientras que el programa sigue, mientras que vamos terminando, vemos que hay un deseo de querer tomar un paso atrás y hablar sobre situaciones en las cuales ellos pueden mejorar como pareja. Lo que tenemos más comunicación, peleamos menos. Que se le quitó mucho la ansiedad. Se ríe porque no se reía. Convive más con mi hijo. Trata de jugar más con él. El programa de Papás Dedicados es una serie de talleres. Lo que hacemos en esos talleres es que hablamos sobre diferentes maneras de cómo involucrarse con sus hijos. Uno de los momentos que me hace sonreír en los talleres es que tenemos una actividad en donde pedimos a los padres que puedan escribir una carta a sus hijos. Poder decir a ellos qué es lo que quieren hacer con ellos, qué tipo de actividades quieren hacer con ellos. Y al fin y al cabo hacer como una promesa. Que ellos van a poder involucrarse con ellos. O sea, salir a jugar o salir a pasear por algún lugar. La mera verdad, yo estaba muy distanciado de mi hijo. Casi ni jugaba con él. Y gracias a Dios esas clases, pues se enfocan ya más en lo que oye, en lo que mira a uno y en lo que ellas nos platican. Y sí, sí nos han dado mucha seguridad para nosotros mismos. Muy bien, nos la llevamos muy bien. Yo la recomendaría a cualquier persona que quisiera escucharlas para que vean lo que se dice allí. Claro que sí, siempre lo recomendaría porque son cosas positivas a largo plazo para uno, no para ustedes. Gracias.